Lejos Lejos me voy a marchar Para no volver jamás Mis recuerdos quedarán En este bello lugar En mi mente llevaré Recuerdos de una mujer Que yo quise con pasión Con todo mi corazón Algún día recordarás De los besos que te di Entonces vas a llorar Te vas a acordar de mí Música Recuerdos de una mujer Que yo quise con pasión Con todo mi corazón Aunque quieras olvidar No lo consigues mujer Por las noches soñarás Que ya fuiste mi querer Ya me despido de ti Me duele mi corazón Sé que me recordarás Aunque tengas otro amor Música 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 Gracias.